Si te dicen que yo me estoy curando, es la verdad Ayer te vi, aparentemente estabas contento, estabas feliz Besándola a ella, así como antes me besaba a mí En parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que piense que te lo dañe un tercero Sin ti se siente vacío el cuarto y insisto Vuelvo llega, vamos hasta el quinto Te extraño tanto, si te es distinto Me duele ver cómo me dejan visto A veces pienso que me extraña un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Qué mal que ya no estés aquí Estaría tomando velos contigo Y no por ti, por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví más de otra y ni así Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Ey, esta canción Que no la pongan borracha, hueviputa I'll be on the drums Porque mañana será bonito, bonito, bonito Porque la arena fue un ratito, ratito, ratito Porque mañana será Baby, ven acá Vamos a celebrar Que la vida es una y nadie nos puede parar Deja que hable Te digan, comenten La verdad es dura, pero tú sabes muy bien que Te jugaste todo por su amor Diste todo y te traicionó No, perdonaste su gran error Y ahora te has vuelto a mentir Quiere romper lo que hay en ti No lo dejes volver aquí Nadie te puede destruir Porque mañana será bonito, porque mañana será bonito Bonita, 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 bonita Porque mañana será rojo Oye, qué linda te ve Como te luce esa sonrisa Los ojitos resaltan esa carita Mírate al espejo Qué rica te ves Si estás soltera Mira que te queda bien Mira que te queda bien Ahora todos dicen Guau como se puso de chimbita Está solita y se ve más mamacita No te pongas triste Mami no llores Que él se la perdió Y otra como tú no vas a tener Cuánto tiempo en intentar Es uno pa' la vida Y lo vemos El tiempo de disfrutar Mami, tú estás bella No lo mereces Porque en la vida No podemos retroceder Y recuperar el tiempo perdido Pero sí podemos volver a empezar Porque mañana será bonito Porque hasta el cielo vuelve azulito Hasta la niebla fue un ratito Y nadie puede apagar tu vida Porque mañana será bonito Porque el sol era un capito Porque hoy el cielo se ve cajito Y nadie puede apagar tu vida Porque mañana será bonito Bonito, bonito Y nadie puede apagar tu vida Tu vida, tu vida Porque mañana será bonito Bonito, bonito Y nadie puede apagar tu vida Tu vida, tu vida Oh, 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 oh Oh, oh, oh Te bloqueé Insta Pero por otra cuenta Veo tus historias Oh, 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 oh Tu número logre No sé pa' qué Si me los sé de memoria Me hiciste daño Y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago Es complicado Con lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamoré De lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieras Oh, 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 oh Éramos tres en una relación de dos No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé Y la verdad es que yo, yo Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me casaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me casaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Para el turismo Déjate ver Dime si yo iba pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pinchar pero me salió al revés Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote Puesto corre por la mía, arreglaste Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tuya, sabes lo que quiero, baby, tuya Aquí muchos te envidian pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepan na' Y ya pagamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Períamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé pero medio contigo Estaba ruteando, pensándote y salí del caserío Quiero probarte qué hacer Esta noche, bebé, me trae la puerta Por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te haga tu erezón, bebé Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más duranos, bebé Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines de esta pool, la moto full de gasolina Siga pitazo, clima, chea, con la guaita y me dice percho Qué rico se lo metí esa noche Jangueo, te fumeteo Contigo todos los party son de perreo Bebé, cuando te veo, yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso, ya no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más duranos, bebé Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Escuelaos El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!